...los tres centrales, eso es lo que tiene que evitar y evitó Alianza en los primeros 45. Vendrá el tiro libre para Binacional, ya le va a pegar Andy Polar, listo es Polar en 7 minutos del final, 0 Binacional, 0 Alianza. Le va a pegar Andy Polar, lo va a buscar Binacional. La mandó Polar, cuidado, así llegó el Binacional, así llegó el Binacional, le faltó el segundo cabezazo en el área. Claro, el primero es de un central, Jesús, de Fernández. Dale Cami, ¿por quién va Cartagena? Sale Felipe Rodríguez, ingresa Wilder, Cartagena, tanque. Perfecto, entonces... En el más agotado.